¡Suscríbete al canal! Y el medio La Razón, aparte de recoger este momento, que pocos medios por cierto se han hecho eco, recoge un mensaje que Antonio David Flores le ha enviado a Rocío Carrasco coincidiendo con el 8M y donde deja en evidencia que pasa de sus hijos con una advertencia, con un mensaje incendiario que en redes sociales no ha pasado desapercibido. De hecho han sido muchos los que han hablado tras este pronunciamiento del malagueño y así dice el medio La Razón. El inquietante mensaje de Antonio David a Rocío Carrasco por el Día de la Mujer que se ha hecho viral. Comparte unas palabras que han generado enorme revuelo en redes sociales a raíz de que le haya pedido de una manera indirecta a su exmujer que se ocupe un poco de sus hijos. Y concretamente os vais a preguntar, bueno, ¿a qué viene esto si es el Día de la Mujer? Pues viene a que, según Antonio David Flores, no solamente es el Día de la Mujer porque puede ser exmujer, expareja, examigo, pero un hijo, dice Antonio David, aquí lo tenéis en imagen, todo el mundo puede ser exmarido, exesposa, excolega, examigo, pero nunca habrá un exhijo porque un hijo es para siempre. Yo creo que aquí Antonio David Flores ha estado muy acertado porque, sinceramente, por muchos problemas que tengas con una pareja, al final a un hijo nunca se le debe dar de lado que es al final lo que ha hecho su exmujer con sus dos hijos, tanto con David como con Rocío Flores. Y, en este caso, han llegado al punto de que Rocío Carrasco está comercializando con una desgracia familiar, como es esta nula relación entre madre e hijos. Está comercializando también con el supuesto maltrato de Antonio David Flores, haciendo conciertos, bueno, benéficos. Bueno, en beneficio de la Fundación Aladina y en beneficio de fundaciones que tienen como prioridad la mujer y salvarla del maltrato. Ella se empodera como una mujer que ha sido maltratada, como una mujer que ha sido vilipendiada por su marido y, realmente, las condenas, pues, está claro que no se asemejan a nada de esto. Las condenas... Antonio David no ha sido condenado nunca por maltrato de género, esto es una realidad. Rocío Carrasco le ha denunciado durante siete ocasiones distintas y nunca jamás lo han condenado. Entonces, creo que esto es un dardo envenenado contra Rocío Carrasco en un momento que yo diría que su hijo debe de estar flipando y su hija lleva flipando mucho tiempo también, pero, bueno, yo creo que al final el que no tiene culpa de absolutamente nada es su hijo, quien se mantiene al margen de la televisión, al margen de las redes sociales y ni siquiera recibe una triste llamada de su madre. Cosa que me parece tremendo porque, como dijo el propio Alessandro Lecchio hace un tiempo, cuando fue Rocío Carrasco al plató, le preguntaba, pero, bueno, ¿tú te haces cargo de tu hijo? ¿Tú sabes cómo van las mejoras de tu hijo en el ámbito médico? Ya os he recordado en más de una ocasión que David Flores es un chico con capacidades especiales que necesita cuidado y una atención más especial por su situación y, a día de hoy, pues, parece ser que su madre le da exactamente igual lo que su hijo tenga y ella, pues, se dedica a celebrar el Día de la Mujer pero se olvida de que tiene hijos y yo creo que una cosa y la otra deben de ir de la mano, ¿vale?, que celebremos el Día de la Mujer pero, claro, tú eres mujer y también eres madre y como madre, pues, desde luego es que no estás ejerciendo. No sé qué os parece, ya hemos visto en exclusiva algunos vídeos relacionados con el concierto de Rocío Jurado de esta noche os lo voy a subir al canal porque me estáis preguntando mucho en comentarios que cómo va esto, que cómo van las entradas, os tengo que decir que las entradas casi todas al final las han vendido precisamente porque le han hecho una promoción tremenda en Telecinco para que ocurra precisamente esto, para que la gente, pues, quiera asistir. Sin duda alguna, bueno, a mí me parece un despropósito acudir a este concierto para conmemorar el Día de la Mujer creo que hay cosas más importantes y, de hecho, Telecinco ya se ha dado cuenta la han quitado de la parrilla televisiva pese a que en un primer momento iba a emitirse este concierto en exclusiva, en Mediaset y lo han eliminado de la parrilla televisiva para poner un especial de Ucrania. Me parece que está muchísimo más acertado porque, sin duda alguna, no pinta nada un especial de Rocío Jurado el Día de la Mujer. Ellos inventan la trayectoria personal y profesional con la única finalidad de generar dinero y contenidos pero la audiencia, pues, no es tonta. Como siempre, suscribiros al canal, dar a me gusta en apoyo a este vídeo y nos vemos en los próximos vídeos.